Ustedes saben que el consumo de estupefacientes es algo que preocupa, pero también ocupa a las autoridades de la provincia de Río Negro. Es por eso que se lanzó hoy en Cipoleta una diplomatura en abordaje integral del consumo de drogas. Todo lo que tenga que ver con consumo de sustancias, consumos problemáticos, adicciones, hemos decidido, inclusive lo hemos volcado en una ley y en una organización que es nuestra agencia provincial de atención de las prevenciones y atención de las adicciones, hemos decidido que tiene que ser encarado multidisciplinariamente, tiene que ser encarado por la sociedad como tal. Esto no es nada más que un problema médico, ni es nada más que un problema que a veces es penal y delictivo, ni es nada más que un problema cultural. Es un poco de todo, entonces debe ser encarado por la sociedad, en especial cuando hoy sufrimos el embate de ciertas ideas permisionistas respecto del consumo de sustancias que verdaderamente son enemigos de esta propia sociedad, que buscan de alguna manera atontar a nuestra gente, atontar a nuestros jóvenes y hacer que no puedan estar en la libertad del pensamiento, por eso uno de los eslogans de la agencia es Decido Ser Libre, que tiene que ver con esto de no es solo cuando uno no consume, cuando uno no es un adicto, no solo es libre de las drogas, es libre para decidir qué hace con su vida. En este caso estamos ante una capacitación, una diplomatura importante de la universidad, con una convocatoria realmente muy grande, estamos trabajándolo junto con la provincia de Neuquén, esto también hay que decirlo, esto es muy bueno, digamos, hacerlo regionalmente, y confiamos en que de acá surjan, digamos, muchos operadores que nos ayuden a llevar adelante esta ciclopea tarea que es atender la problemática de las adicciones. Lo que se busca es, primero, capacitar y formar individual y grupalmente a las personas, pero también, por sobre todas las cosas, la integración interinstitucional, es decir, bajo el concepto de territorio inteligente, es ver y trabajar con todos los recursos que tiene la comunidad como para afrontar este tipo de temática, porque esto no es privativo o de salud o de educación o de lo otro, es privativo de la comunidad toda. Entonces eso le damos especial importancia, por eso invitamos al señor intendente, invitamos al ministro, que son los responsables, la flamante ley de la creación de la agencia en Río Negro, la facultad entusiasmada con eso porque ve que se mueve una política pública detrás de toda esta temática y ahí estamos nosotros presentes en la formación. La convocatoria ha sido muy buena, tenemos gente de todas partes, con vocación, porque acá se encribe que tiene vocación. Así que tenemos mucha esperanza y pensamos llegar a fin de año con el mismo número que vino hoy. ¿Qué cantidad de inscriptos? Incriptos fueron cerca de 300.